¡Gracias por ver el video! ¡Tus maravillas! ¡Gracias por ver el video! 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 Él es digno, nuestro Dios, digno de alabar, tú eres digno de alabar, tú eres digno de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre, tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre, tú eres digno de alabar, tú eres digno de alabar, tú eres digno de alabar, tú eres digno de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre, tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre, grande es tu nombre. Grande Jehová, grande es tu nombre, tú eres digno de alabar, tú eres digno de alabar, tú eres digno de alabar. Tu eres grande Jehová, grande es tu nombre, tú eres digno de alabar. Tú eres digno de alabar. Tú eres digno de alabar. Gracias. Gracias. Ante la majestad del supremo rey, oh ven postrémonos ante el rey de los cielos, démosle gloria, démosle gloria. Al que es y que siempre será, Él es digno, digno es de mi alabanza, adoremos cada vez. Y que siempre será, Él es digno, digno es de mi alabanza, adoremos cada vez. Y que siempre será, Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al rey. Amén. 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 Don't lay, me lay. Y me gozaré, si me alegraré Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación Y me gozaré, si me alegraré Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré Con aceite en mi vida, Señor, tengo fuego en mi corazón Con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara afivador Con aceite en mi vida, Señor, tengo fuego en mi corazón Con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara afivador Y me gozaré, si me alegraré Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación Y me gozaré, si me alegraré Con olvidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré Con aceite en mi vida, Señor, tengo fuego en mi corazón Con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara afivador Con aceite en mi vida, Señor, tengo fuego en mi corazón Con aceite en mi corazón, con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara afivador Si Dios me gozó en ti, me alegro en ti, yo me delenco en mi, Señor Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación Me ha dado paz y libertad, mi Señor, mi en mi corazón Con licitado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré Celebra la victoria del Cordero A su nombre El Espíritu de Dios visita la Ciudad de México Y me gozaré, si me alegraré Él me ha vestido de tino fino Del gozo de su salvación Y me gozaré, si me alegraré Con mi lado he sido a las bodas A mi Rey pronto veré Él me ha vestido de tino fino Golpe de espalda, es la alabanza Golpe de guerra, que sale de Dios Tanto de gloria, tan la victoria En la batalla del pueblo de Dios Y cada golpe de la espada de Dios Es compandero con trompeta y tambor Será con cantos de jubilo Cantos de jubilo Será con cantos de jubilo Cantos de jubilo Golpe de espalda, que está la alabanza Golpe de guerra, que sale de Dios Tanto de gloria, tan la victoria En la batalla del pueblo de la batalla Y cada golpe de la espada de Dios Es compandero con trompeta y tambor Y cada golpe de la espada de Dios Es compandero con trompeta y tambor Será con cantos de jubilo Cantos de jubilo Será con cantos de jubilo Cantos de jubilo Y cada golpe de la espada de Dios Es compandero con trompeta y tambor Y cada golpe de la espada de Dios Es compandero con trompeta y tambor Será con cantos de jubilo Será con cantos de jubilo Cantos de jubilo Seran cantos de jubilo Cantos de jubilo Cantos de jubilo Cantos de gozo Siga con cantos de júbilo, canto de júbilo, cantos de júbilo, cantos de guerra, cantos de júbilo, son cantos de paz, cantos de júbilo Cantos de rúbilo Serán cantos de rúbilo El gozo de mi rey Cantos de rúbilo Mi fortaleza Serán cantos de rúbilo El gozo de mi rey Cantos de rúbilo Serán cantos de rúbilo Que alabamos Señor Cantos de rúbilo Me bendecimos de Andrés Serán cantos de rúbilo Serán cantos de rúbilo Serán cantos de rúbilo Cantos de rúbilo Cantos de rúbilo En su presencia me gozo Cantos de rúbilo Yo te alabo grande, con cantos de júbilo, cantos de júbilo Música El Padre te ha coronado, con honra y majestad A su diestra estás reinando, sobre toda autoridad Eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré Eres bendito, oh Jesucristo Con gloria y poder volverás testigo del rey Tú eres santo, puro y sin mancha Toda la creación y cada nación que cantará El Padre te ha coronado, con honra y majestad A su diestra estás reinando, sobre toda autoridad Eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré Eres bendito, oh Jesucristo Con gloria y poder volverás testigo del rey Tú eres santo, puro y sin mancha Toda la creación y cada nación que cantará Sí, 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 sí Con gloria y poder volverás testigo del rey Tú eres santo, puro y sin mancha Yres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré Yres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré Eres bendito, oh Jesucristo Eres bendito, oh Jesucristo Con gloria y poder volverás testigo del rey Tú eres santo, puro y sin mancha Toda la creación y cada nación que cantará Toda la creación y cada nación que cantará Eres bendito, oh Jesucristo Con gloria y poder volverás testigo del rey Tú eres santo, puro y sin mancha Tú eres santo, puro y sin mancha Toda la creación y cada nación que cantará Tú eres santo, puro y sin mancha 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 Gracias por ver el video. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Mi vida entrego a ti porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Señor, una ofrenda de amor serén. Para ti, para ti Señor. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor serén. Para ti, para ti Señor. Para ti. Para ti Señor. Mi corazón. Y todo lo que soy. Digno de adoración. Digno de adoración. Eres tu Señor. Santo. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Eres digno de adoración. Eres digno de adoración. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi alma de adoración. Mi corazón. Todo mi ser. Eres digno. Eres digno Solo tú Señor Eres digno de gloria Digno de honra Eres mi Señor Eres mi Dios Te alabaré Te exaltaré Siempre, siempre Con el corazón Yo te alabaré Con mis pensamientos Te alabaré Te alabaré Ayúdame a mirar Con tus ojos Yo quiero sentir Con tu corazón No quiero vivir más Por mi ciudad Ahora me humillo Y busco tu rostro Y busco tu rostro Oh, 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 oh ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Si no, oh, 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 oh Ayúdame a mirar Con tus ojos Yo quiero sentir con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad Tanta necesidad Ahora me humillo, y mostro a tu rostro, ¿a quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo, y mostro a tu rostro, ¿a quién iré, Señor, si no a ti? Si Dios, ¿a quién iremos, si no a ti, Señor? Si mi pueblo, que invoca mi nombre, se humillara, yo su tierra sanaré. Te pido la paz para mi ciudad, si Dios te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo, y mostro a tu rostro, ¿a quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo, y mostro a tu rostro, ¿a quién iré, Señor, si no a ti? A quien iré, Señor, a quien iré, Señor, a quien iré, Señor, si no a ti? A quien iré, Señor, si no a ti, Señor, si no a ti, Señor, si no a ti. A quien iré, Señor, si no a ti, Señor, si no a ti, Señor, si no a ti. A quien iré, Señor, si no a ti, Señor, si no a ti. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte, Señor, si no a ti. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser. Ven ante Él, Señor, si no a ti, Señor, si no a ti, Señor, si no a ti, Señor, si no a ti. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Si mi Dios, eres Dios, para siempre su misericordia. Si mi Dios, eres Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Él es bueno, nuestro Dios. Él es bueno, nuestro Dios, para siempre su misericordia. Aleluya. Venga a tu reino, a mi vida Jalgas en mi tu voluntad Que tu gloria tiene, todo este lugar Satúrame Señor, con tu Espíritu Venga a tu reino, a mi vida Jalgas en mi tu voluntad Que tu gloria tiene, todo este lugar Satúrame Señor, con tu Espíritu Líbrame de todo mal Guárdame en ti Señor Líbrame de todo mal Guárdame en ti Señor Eres mi castillo Has abierto mis oídos, a tu voz Muéstrame el camino Por donde deba andar Dame un corazón Solo para ti Brinda tu reino, a mi vida Música Satúrame Señor, con tu Espíritu Líbrame de todo mal Guárdame en ti Señor Líbrame de todo mal Líbrame de todo mal Guárdame en ti Señor Líbrame de todo mal Eres mi castillo Música Has abierto mis oídos, a tu voz Muéstrame el camino Por donde deba andar Dame un corazón Solo para ti Señor Solo para ti Solo para ti Solo para ti Mi Dios Solo para ti Mi beso Eres digno Eres santo Eres bueno Poderoso Majestuoso Y glorioso Te alabamos Te adoramos Solo para ti Solo para ti Y ven Solo para ti Solo para ti Solo para ti Si Dios Para ti Te amamos Dios Pies subió a su trono Entre aplausos Y subió a su trono La trompeta La trompeta Sonando está La tierra le alaba A sus hijos Le adoran Toda su creación Le adoran La tierra La raiz La tierra le alaba Toda su creación de cantar. 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 Eres grande, eres el Señor. Y toda la tierra me rinde adoración. Tu nombre exaltamos. No hay otro Dios como tú, Jesús. Dios subió su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran. Toda su creación de cantar. La tierra le alaba, sus hijos le adoran. Toda su creación de cantar. Que eres grande, eres el Señor. Y toda la tierra me rinde adoración. Tu nombre exaltamos. No hay otro Dios como tú, Jesús. La tierra le alaba, sus hijos le adoran. Toda su creación de cantar. La tierra le alaba, sus hijos le adoran. Toda su creación de cantar. Que eres grande, eres el Señor. Y toda la tierra me rinde adoración. Sí, Dios. Que eres grande, eres el Señor. Y toda la tierra me rinde adoración. Tu nombre exaltamos. No hay otro Dios como tú. Jesús, eres mi rey. Digno de alabar. Yo, 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 yo. Eres grande, eres el Señor Y toda la tierra te rinde adoración Eres grande, eres mi Señor Y toda la tierra te rinde adoración Eres grande, eres el Señor Eres grande, eres el Señor Y toda la tierra te rinde adoración Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Si yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy, Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como 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 tú Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Te entrego mi voluntad a ti Señor Solo a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Jesús Jesús Quebranta mi corazón 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 Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Quebranta mi corazón 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 Yo quiero menguar para que crezcas tú 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 Sé Sé Que ha sido muy difícil Tener fe Que ha sido muy difícil Creer en lo que no ves Pues si ves Pues si ves entonces no Sería fe Y sé Que ha sido muy difícil Amar Que ha sido muy difícil Sentir que no amas ya Pues amar no es sentir Sino actuar Toma mi mano Toma mi mano Y camina junto a mí Yo he anhelado este momento Oh, tú a ti Toma mi mano Que no ves que siempre he estado aquí Y un segundo me he dejado 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 De ti Y un segundo me he dejado Y sé que no encuentras palabras por tu error Que las palabras sobran cuando habla tu corazón Pues en él yo veo tu disposición Toma mi mano y camina junto a mí Yo he anhelado este momento poco a ti Toma mi mano que no ves que siempre he estado aquí Y un segundo me he alejado, y un segundo me he alejado, y un segundo me he alejado Por ti Sí, Dios, toma mi mano Toma mi mano, Señor Cada día más mi rey Sin ti no puedo vivir Toma mi mano, Señor Camina junto a mí Sé mi fuerza, Señor Sé mi gozo, mi rey Mi Dios Te necesito, Señor Te necesito, Rey Cada día más mi rey Sé mi gozo, Señor Sé mi fuerza, mi rey Gloria a Dios Sí, Señor Quiero invitar a mi amiga En este mundo En este mundo lleno de dolor Él me salvo, Señor Él me salvó, mi alma transformó A quien iré 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 Si no a Jesús A quien iré A quien iré A quien iré A quien iré Si no a Jesús En mi dolor 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 En mi aflicción Priré a mi Dios A mi Jesús A mi Señor A mi Señor De me Salvador A quien iré A quien iré A quien iré Oh, hey Ya me amaré Besándome How can you hear A mi señor A su nombre A mi señor